Bienvenidos a un nuevo programa de de nuestras empresas. Yo soy Fernando Arispe y hoy les presentaremos un programa que está dedicado a uno de los productos tradicionales más importantes en nuestro país, el textil. En este programa nos encontraremos con especialistas que están dedicando su vida a la producción, estudio y revalorización de los textiles andinos bolivianos. Con este motivo visitaremos el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el Museo de Textiles Andinos de Bolivia y el taller de Sandra de Verduzzi, artista plástica que se propuso viajar por nuestro continente produciendo un textil compuesto de cabello humano recolectado entre los hombres y mujeres de Latinoamérica. Mi nombre es Milton Isaguirre Morales, soy curador de bienes orgánicos del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. En este momento nos encontramos en la Casa de los Marqueses de Villaverde, una construcción de 1720 aproximadamente. Bueno, en general los tejidos tienen un uso ritual, todos los tejidos, los que conocemos y los que conocíamos anteriormente. Esos se usan principalmente para diferente tipo de manifestaciones rituales, ya sea para el tiempo del equinoccio o solsticio de primavera. Y es importante determinar esto, ¿no? Por ejemplo, en la época incaica se decía que todos los pueblos deberían presentarse en el Cusco representando a su grupo, ¿no? Y estos pueblos se presentaban con sus representantes, que en este caso vendrían a ser los caciques, se presentaban con sus tejidos muy particulares, ¿no? Y estas vestimentas eran muy importantes porque además identificaban a la persona y se sabía de dónde venían, ¿no? El tejido entonces es un elemento muy importante porque además los tributos que entregaban las personas a esta gente, a los mandatarios de Estado, no sólo eran en tributos de la tierra, como cualquier producto que sea papa, quinoa, también los productos más importantes y el segundo producto más importante eran los tejidos. De ahí es que, por ejemplo, el inca, el sol y, por ejemplo, las comunidades tenían grandes recuas de llamas y principalmente las llamas de color blanco eran utilizadas para el sol y para el inca. Entonces, también habían tejidos que tenían este carácter especial. Habían tejidos como los cumbis, que eran tejidos muy finos que eran hechos por las agriahuasis. Estas agriahuasis eran princesas incas que vivían, por ejemplo, en la Isla del Sol y eran hechos por otros personajes, los cumbicamayos, que eran especialistas en hacer tejidos, pero tejidos finos que después se utilizaban como intercambio cuando se presentaban en la conquista de otros pueblos, ¿no? Entonces intercambiaban tejidos para establecer una alianza entre los pueblos. Y además habían los tejidos ahuascas. Los tejidos ahuascas eran usados por el común de la gente, ¿no? No tenían en general diferentes colores como actualmente tienen, eran más bien toscos y eran usados por el pueblo en general. Soy Sandra de Berduzzi, soy licenciada en artes plásticas. Dedico toda mi vida y todo mi tiempo trabajo al arte, a la pintura y los últimos años especialmente al tejido. Tejido en distintas técnicas, desde el tapiz hasta el telar horizontal, telar de cintura y estoy investigando sobre las técnicas textiles andinas y prehispánicas. Lo que yo hago es combinar el tejido y la pintura. Utilizo todas las posibilidades de textura que me da el tapiz, de textura, de color, incluso el anverso y el reverso. La calidad, la calidez que da el tejido y las combino con técnicas distintas de pintura. Lo que da como resultado la propuesta plástica que ustedes están viendo, ¿no? Justamente hablando con muchas personas en este circuito de arte y antes me dicen, ven mis cuadros y ven mucha referencia a los textiles andinos y obviamente estoy usando textiles, tejo para mis cuadros, pero lo que yo hago no es un rescate como me dicen. Lo que yo hago es contextualizar mi trabajo en medio de una cultura que se alimenta, se ha alimentado y ha vivido del tejido desde épocas inmemoriales. Entonces yo creo que mi trabajo, yo ubico mi trabajo como un arte contemporáneo, como algo que se está haciendo aquí, como una propuesta también, una propuesta plástica. Pero no puedo decir que estoy rescatando nada, sino yo digo que mi trabajo se contextualiza en un tiempo y un espacio que vibra el textil. Todavía vemos a las señoras que vienen de los lugares, de tierras adentro, que tienen su vestimenta, sus huacas y siguen percibiendo el lenguaje del tejido. Nosotros sabemos de dónde vienen, igual que ellos ven sus características. Entonces, todavía se percibe esa sensibilidad en los tejidos en nuestro país y en nuestras tierras andinas. Entonces, es eso lo que yo creo que el tejido es parte del arte contemporáneo. Ustedes saben que el textil en los Andes bolivianos, particularmente en lo que hoy es Bolivia, puede llamarse un arte mayor. Podemos recordar culturas muy antiguas como los Paracas y otras más que están junto a las costas del Pacífico, en la actual República del Perú, que ya nos muestran grandes logros en el tejido. Una importancia magnífica que nos va a llegar a hacer pensar y a definir a muchos investigadores que las culturas de los Andes son culturas del tejido. Pareciera ser de que la influencia de nuevas culturas, como la que nos trae, por ejemplo, entre comillas, el descubrimiento de América, o lo que produce en Bolivia, particularmente en 1825 con la independencia, un nuevo cambio de sociedades, formas, culturas, hubiera anulado ciertas prácticas o ciertas expresiones. Puede ser que se dé esto en algunos elementos, pero en el tejido no se da. El tejido se mantiene. Son más de 3.000 años que el tejido todavía está presente en todas las circunstancias de la vida del hombre y de la mujer en los Andes. Es el aguayo de la mujer el que, en algunas circunstancias, le sirve para llevar al bebé en la espalda, para cargar todo el futuro que tiene por delante y también el pasado. También le sirve como cobertor. Y lo más importante, al igual que un poncho masculino o un unco, que todavía se utiliza en algunas regiones, piezas que tienen mucho más de 1.500 años de edad, todavía se utilizan. Y lo más importante es que les permiten a estos hombres y a estos mujeres, emblematizar su identidad. En este, estamos trabajando con Aymar Cupacati, con este telar que es un telar vertical, que es especial para hacer tejidos de tapiz, donde se puede alcanzar distinto tipo de decoración. Podemos hacer círculos, podemos hacer rostros o algunas figuras, incluso alcanzar perspectiva y la infinidad de texturas. Una de las características de este tapiz es esa. Me llamo Aymar Cupacati y estamos en La Chihuinha, creo que se llama por San Miguel, La Paz. Y hemos estado tejiendo un telar aquí, con mi amigo Sandra. Mi historia con lo tejido es que aprendí de mi abuela, quien es Aymará, del lago Titicaca. Mi madre es americana y por eso siempre estoy andando entre distintos lugares, así. Y para mí a los 15 años he aprendido a tejer y fue una cosa muy fuerte, algo que cambió mi vida prácticamente, porque viniendo de Estados Unidos y viendo algo totalmente hecho a mano, era increíble. El cabello es parte de nuestro cuerpo y tiene mucha fuerza. Además, el cabello es una fibra que se ha usado antiguamente también para los tejidos rituales. Si todo va bien, las exposiciones con mis obras y las de Aymar van a estar en otros países, donde vamos a también pedir a las personas que se hagan una trenza en su pelo y las ponemos en el tapiz. Y ahí se va a Guatemala, vamos a ver, de Guatemala de alguna manera el telar tiene que llegar a Estados Unidos para que lo pueda terminarlo. Espero ahí encontrarlo, pelo tenido azul, rosado, así. Hay gente que tiene esos colores muy fuertes de lo ordinario de cómo ve el cabello. Y así, es interesante, porque es también ese aspecto interactivo de que la gente ve que estás tejiendo y de pronto tú le preguntas para un pedazo, digamos, de su cuerpo, que es su pelo. Y eso entra al telar. Y es una manera de como traer a la gente, no sé, para que salgan de ahí con poco menos pelo, un poco más pensamiento, algo así, que han visto algo interesante fuera del común, algo así. Nosotros teñimos con tintes naturales que provienen de la tierra, o sea, llamamos naturales porque provienen de la tierra. Este, por ejemplo, es el airampo, que consigues con este, los naranjas y colores fucsias. Con este, esta se llama la cochinilla y de acuerdo a la preparación que hagas y la lana también que uses, se adquiere colores de rojo muy brillantes. Se tiñe en vellón o la lana ya hilada. Y aquí tengo unas muestras de teñido con añil, por ejemplo. El añil es muy difícil de conseguir. Y dan colores azules, como ven acá. Uno reconoce los tintes naturales por el olor que tienen. Y además el proceso es muy distinto, ¿no? Porque los colores cuando tiñes con tintes naturales, con plantas, están vivos. Para teñir, una de las partes más importantes es el mordiente. Se puede usar distintos tipos de materiales para teñir, como ácidos. Yo creo que el tinte es una alquimia. Y la parte más importante es el mordiente. Porque depende del mordiente y del tiempo, qué colores vas a obtener. El millu es un mineral que le quita la grasa a la lana. Y eso permite que se fijen mejor los colores. El millu se usa generalmente para los colores claros, amarillos, cafés, como estos. Es algo bien importante de notar que en el mundo andino, los tejidos siempre van a presentar dos espacios. Un espacio que es la cara y el otro la espalda. Pero este conjunto es diferente siempre normalmente a la forma de vestir que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros hacemos una ropa para usarla, siempre va a tener una cara. Pero en este caso los tejidos tienen dos caras, dos disposiciones. Y algo bien importante que hacen las tejedoras al elaborar un tejido, es que tienen una abstracción completa. Porque cuando comienzan a tejer algo, siempre ven un lado, pero el otro lado no lo están viendo. Pero lo están imaginando y lo están conceptualizando a partir de lo que están viendo por delante. Y otra cosa, por ejemplo, los tejidos de mujer, en este caso, aquí tienen dos elementos que lo van representando y que son diferentes. Entonces, esta pieza que va por debajo y esta por encima. Luego se dobra esta pieza y van haciendo un montón. Hay otro tipo de piezas como esta liglia. En este caso, esta liglia es una ligla muy particular porque no tiene centro. Normalmente los tejidos, las liglas o los aguayos como los conocemos aquí en La Paz, tienen centro y además ese centro divide simétricamente a las piezas, pero no en espejo como dice normalmente la gente, sino que la división es oblicua. Es decir, hay una lectura que se da a partir de una línea oblicua que atraviesa el tejido de punta a punta. En este caso podemos ver la calidad del tejido, donde se van representando listas. Las listas son muy comunes en tejidos incaicos principalmente, que se los fueron conociendo posteriormente y que se fue expandiendo a toda esta región. Por esto también podemos decir que estas personas que viven en la región de Calcha son mismas incas. Hay mucha influencia de la forma de tejido inca en esta región y hay diferentes tipos de piezas que también nos demuestran cómo el tejido que tenía antes, pampas anchas y amplias, y con diferente disposición comenzó a generarse en estos tejidos las listas que tenemos presentes. La situación económica obliga a los pueblos a intercambiar. Se van a cambiar chuspas, las bolsas de coca, por ovillos de lana sintética, se van a cambiar ponchos por ovillos de lana sintética, por cantidades determinadas de anilinas, se va a cambiar por chompas de fibra sintética, pantalones, polleras, camisas. ¿En qué afán? En el afán de dejar de ser indio y entrar a esa modernidad que está exigiéndote que vengas desde las ciudades. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz son ciudades que exigen. ¿Y cuál es el precio para entrar a la ciudad de los indios? De los laimes, jucumanis, cacachakes. Es dejar el axu, la almilla, el poncho y es vestir el pantalón, los jeans, las poleras, las gozas tipo Coca-Cola, esas gozas de béisbol. Esas son las gozas que nos han quitado de los ojos los sombreros, los luchus y tantos otros distintivos cefálicos que podíamos haber mantenido. Bueno, a principios de la década del 70, cuando Machu Picchu, Cusco, es decir, todo el Perú, está saturado de turistas. Entonces, los mayoristas que manejan estos grandes grupos de visitantes empiezan a buscar nuevos destinos y se descubre Bolivia. Es decir, lugares intactos que todavía pueden mostrar lo muy exótico a los turistas. Y entramos al mercado los bolivianos y empezamos a estar presentes en las ofertas turísticas. Y obviamente uno de los elementos que va a caracterizar esta oferta va a ser el tejido, la artesanía que es tan variada y tan rica. Y en esta artesanía va a destacar mucho el tejido. Entonces, algunos tejidos como los del sur de Potosí, los de Calcha, van a tener un lugar bastante similar al que tienen los tejidos antiguos del antiguo Irán. Esas alfombras persas tienen un alto grado de densidad de hilos por centímetro cuadrado. Y los tejidos bolivianos no se quedaban atrás. La única diferencia que existía era los precios más baratos de los bolivianos. Y que no se los conocía mucho en el mercado. Pero poco a poco se los va conociendo. En este inicio, especialmente en la década del 70, hay muchos norteamericanos que se dedican a comprar tejidos y llevarlos a exponerlos en Estados Unidos. Y Estados Unidos empieza a abrirse como mercado y a comprar estos tejidos. Y de los tejidos corrientes que podríamos llamar artesanales, que son, entendiendo corrientes como los tejidos que todavía se tejían en el entonces, se da un salto a los tejidos antiguos. Consideraremos antiguos los del XIX, los coloniales y también los prehispánicos. Entonces, hay un empiezo de perder, yo diría, joyas de arte. Posteriormente, este mercado se amplía, se vende mucho más. Y no está mal que se venda. Es decir, son pequeños embajadores que nos están mostrando la valía de los pueblos andinos bolivianos. Lo malo es que nuestro Estado, y no solo el Estado, tampoco podemos echarle la culpa al Estado nada más, nosotros, nosotras, bolivianos y bolivianas, nos preocupemos de mantener estos elementos culturales para nosotros, para recrear nosotros, nuestro sentido artístico muy boliviano, y también para que podamos traer a las jóvenes generaciones a conocer, valorizar y entender de que realmente es una riqueza plástica muy importante. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como pudimos ver en este programa, el textil boliviano es uno de los productos tradicionales más cotizados en el extranjero, un producto que se encuentra entre el objeto utilitario y la obra de arte. No se olviden comunicarse con nosotros para cualquier duda respecto al programa o su contenido. Nuestro teléfono es el 772-31324, nuestro correo electrónico producción arroba nuestrasempresas.com y nuestra casilla en la pasla número 1045. Por otro lado, y antes de despedirnos, queremos agradecer por las cartas enviadas a nuestro programa. Estaremos muy pronto junto a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!